Hello world y bienvenidos un día más FPMAX y hoy vamos a hacer un reactor ARC Como sabéis los superhéroes están de moda últimamente y es por ello que decidí utilizar mi impresora 3D para realizar este reactor ARC de Iron Man, es el que proporciona energía a lo que viene siendo su traje de batalla y por lo tanto he decidido hacer un tutorial para aquellos que estáis ahí detrás viéndome todas las semanas y podáis hacerlo en vuestras casas también así que nada, no me lío y comenzamos Bueno comenzamos este tutorial básicamente imprimiendo nuestras piezas 3D del reactor ARC para ello vamos a ir a la página web de Thingiverse donde buscamos reactor ARC, es muy fácil y el primero que nos sale, bueno pues va a ser el que vayamos a utilizar para este tutorial si no tenéis impresora 3D decidís ser un amigo que lo tenga o un servicio online express que os las puede imprimir rápidamente para la impresión de estas piezas he utilizado 3 tipos de filamento, uno negro que fue el primero que tenía para la pieza central lo que viene siendo el filamento gris para el resto de las piezas y lo que es el central del reactor bueno pues neutro o transparente que es un tipo de filamento que os dejo en la descripción para que lo veáis porque si lo hacéis opaco no se va a ver la iluminación, como veis ahí ese era de color negro pero lo he pintado con un spray de 2€, 3€ aproximadamente en la tienda de los chinos, nos vale perfectamente en el reactor central, la parte central de transparente que hemos hablado, bueno pues ya vienen hechos los agujeros para lo que viene siendo introducir los LED de 5mm, recordad que son los que vamos a utilizar abajo en la descripción el link de compra de esos LED para el resto de las piezas he utilizado filamento gris, podéis utilizar igualmente la técnica anterior de tener cualquier filamento en casa y pintarlo a posteriori, pero bueno pensaba que así iba a quedar mejor y le he dicho bueno pues directamente compro el gris que me hace falta filamento de PLA y lo tengo en casa para estas piezas y próximos proyectos una vez tengamos impresas todas las piezas necesarias es la hora de ponerse a montar y el hecho es que nos van a hacer falta una serie de herramientas, aparte de los componentes LED también necesitaremos un soldador o cautín y un poco de flux y también bueno pues estaño para soldar comenzamos nuestro tutorial con lo que viene siendo la parte central del reactor ARC en esta parte vamos a colocar los LEDs, pero bueno como se que muchos de vosotros tenéis duda acerca de como colocarlos seguro que van a surgir durante el tutorial y bueno si no sabéis de electrónica también os tengo que comentar que tiene un positivo y un negativo los cuales bueno pues os paso a contar a continuación el hecho es que el polo más largo de ese diodo LED es el positivo y el más corto el negativo por lo tanto vamos a hacerlos en series de 3, vamos a tener positivo, negativo, positivo, negativo, soldados y al final del negativo colocaremos una resistencia recordar que los LEDs solo conducen si están en la posición correcta por lo tanto el negativo debe estar alimentado por el negativo de la batería y el positivo por el positivo de la batería igualmente si no, no funcionará el circuito yo he utilizado 10 LEDs para el tutorial pero bueno podéis utilizar más si queréis hasta 16 en función de los huecos que tengáis a mayor número de LEDs, mayor consumo habrá y por lo tanto vuestra batería os durará menos aunque realmente los LEDs como sabéis consumen muy poca energía así que simplemente si queréis utilizado podéis llenarlo completamente lo que viene siendo todo el reactor en la parte transparente interior también hay muchos tipos de LEDs incluso estos son transparentes de alta luminosidad pero que realmente son blancos y igualmente he comprado unos cuantos azules para el centro del reactor por lo tanto no penséis que todos van a ser blancos aunque los veáis exactamente igual en la imagen de hecho como veis ahí que parecen los mismos es simplemente que cambia la luz azul pero bueno que sepáis que abajo en la descripción tenéis los links de compra a otro tipo de LEDs con el diámetro de 5 milímetros para que no tengáis problema a la hora de encajarlo y que tengáis que modificar la pieza original en la cual os habéis descargado de 100 Divers así quedarían todos los LEDs en la posición correcta pero también nos hace falta que tanto el anado como el catado lo tengamos que cortar para que bueno quepan dentro de lo que viene siendo la carcasa de plástico tener cuidado y siempre dejar uno más largo que otro, el positivo más largo que el negativo para luego identificarlos también vamos a añadir las resistencias como sabéis los LEDs como mucho están calculados para 3, 3,5 como mucho de voltios y si ponemos algo superior a eso pues prácticamente lo mataremos así que bueno pues esas resistencias van cálculo en función del circuito que hagáis abajo en la descripción os dejo las resistencias que he comprado yo y que podéis utilizar si utilizáis el mismo circuito que veis en el diseño la verdad es que no os preocupéis porque la instalación es muy sencilla con saber soldar un poquito el resto de cosas salen prácticamente solas el negativo con el negativo, el positivo con el positivo y la resistencia es en su posición correcta en base al circuito que estamos montando no tiene ningún misterio y la verdad es que bueno pues parece más de lo que es aunque cuando pongáis con ello seguro que lo sacáis enseguida en esta imagen como veis ya tenemos soldados todos los negativos con sus respectivas resistencias como ya hemos mencionado y bueno unidas a un único negativo para posteriormente soldarlo a lo que viene siendo un cable paralelo que vamos a utilizar para alimentar nuestro circuito LED por lo tanto solo nos queda juntar los positivos y prácticamente ya tendríamos terminado el circuito del reactor ARC para los positivos simplemente lo que he hecho es cortar cable paralelo un trozo del rojo para simplemente bueno pues soldarlos entre ellos fijaros en la imagen como quedan y bueno vais cortando para que no tengáis luego que básicamente eliminar mucho cable a la hora de soldar por último vamos a utilizar el cable paralelo que os mencionaba para conectarlo directamente a la fuente de energía que en este caso va a ser una batería bueno que tengo un lipo de 12 voltios y bueno pues tenemos que tener suficiente distancia para que nos llegue al bolsillo que es donde vamos a llevar esa batería luego siempre deberemos utilizar Temo Retractive para bueno básicamente proteger asoladuras y que no haya ningún tipo de cortocircuito con uno en este caso nos valdría porque bueno como estamos soldando sobre un trozo de plástico básicamente pues bueno no creo que haya ningún problema no va a haber ninguna derivación ni nada por el estilo ni cortos por lo tanto con uno en un lateral nos vale luego utilizamos la pistola de calor para bueno reducirlo a su tamaño y que se quede bien justo aunque también podéis utilizar el calor del cautín o del soldador y también hay a veces que gente utiliza bueno pues un mechero pero bueno si tenéis una pistola de calor mejor que mejor también sujetaremos los cables con un poco de cola caliente para que bueno a la hora de que en caso de que tiremos de ellos bueno pues no destrocemos el circuito LED bueno pues simplemente por un mal tirón que no hayamos tenido en mente ya simplemente nos quedan ahí los anillos con los tornillos correspondientes el hecho es que bueno abajo en la descripción os dejaré también los links de los tornillos a comprar para que bueno podéis utilizarlo si no tendréis que modificar una vez más la pieza aunque podéis utilizar cualquier tornillo e incluso si queréis en vez de esos que tengo ahí de M3 de los que M3 bueno pues podéis pegarlos con cola caliente y os olvidáis de tener que atornillar y comprar tornillos eso dependerá de vosotros y de bueno como queráis terminar el reactor la verdad es que van bastante apretados incluso no va a hacer falta ni siquiera que añadáis una tuerca al final para apretarlos pero bueno podéis añadirla para mayor seguridad y que no se caiga nada cuando estéis utilizando vuestro reactor RC en medio de la sala de cine cuando vayáis a ver los vengadores por ejemplo lo dejo ahí caer a continuación vamos a coger la base principal del reactor y vamos a pasar esos dos cables que os he mencionado antes el cable paralelo para lo que viene siendo bueno pues enchufarlo a la batería y fijaros que todo encaja perfectamente como os había dicho al principio si utilizáis las medidas que tenéis de base de las piezas os va a encajar todo perfectamente eso sí tener cuidado que no aplasteis muy fuerte los componentes LED y dobléis uno de los cátodos o ánodos de cada uno de los LEDs y bueno pues los partís y tenéis que volver a desmontar y soldar uno nuevo a continuación vamos a poner la última parte de lo que viene siendo el reactor ARC de Iron Man y fijaros que bueno también tiene unos pequeños agujeros para que podamos meter unos tornillos M3 lo mismo que antes para bueno pues sujetarlo y que esté todo muy compacto el hecho es que también además podéis utilizar una pistola de cola caliente o termofusible para lo que viene siendo pues bueno que quede el conjunto bien compactado y que no se nos despegue nada pero bueno yo preferido los tornillos simplemente por el hecho de que luego si tengo que desmontar algo bueno pues me es más fácil que andar despegando ahí y simplemente hacemos un test rápido para ver si todo funciona y efectivamente todo se enciende así que nada podemos continuar porque antes de seguir al siguiente paso prefería echarle un ojo y ver que todo estaba en su posición correcta para dar un toque más de realismo lo que podemos utilizar es un rotulador permanente de colores lo hay de muchos colores pero en este caso he cogido uno dorado o color cobre para pintar lo que viene siendo la imitación del bobinado que tiene este reactor en el traje de Iron Man el hecho es que bueno podéis pintarlo o la otra opción que veremos más adelante es darle un toque con un hilo de cobre pero bueno si no queréis andar mucho y queréis determinar lo que viene siendo el reactor porque tenéis ganas de usarlo bueno pues simplemente le dais ese toque dorado y quedará mucho mejor la verdad es que la estética cambia muchísimo cuando le damos ese contraste y hacemos que bueno que parezca el bobinado original del reactor y ya que si vamos a hacer las cosas bien se hacen bien el hecho es que podemos enfundar el cable paralelo con este pequeño tubo de plástico que se llama piel de serpiente o snake skin el hecho como es parte de un traje o lo vamos a utilizar para poner una camiseta quedará mucho mejor eso que que se vea ahí el cable paralelo negro y rojo por lo tanto le damos un toque más sofisticado y bueno como veis ahí no es muy complicado simplemente tenéis que realizar la acción que estoy haciendo con mis dedos básicamente para empujar el cable dentro de lo que viene siendo la funda porque si no os va a costar un poquito moverlo si no lo hacéis así puede ser que eso atasque y no continuéis hasta sacarlo por el otro extremo si tras manipular el cable y nos queda algún hilo vamos a utilizar unas tijeras para cortar lo sobrante y a continuación lo que vamos a utilizar es un termorretractil del tamaño correcto para lo que viene siendo que no se vuelva a pelar nunca más el hecho es que como ya os he dicho al principio los termorretractil se utilizan en mucho tipo de cable A2 y la verdad es que es una buena opción y si no tenéis una pistola de color también os la vuelvo a recomendar porque vienen muy bien el hecho es que simplemente ya nos quedaría bueno pues básicamente conectar los cables a su fuente de energía pero para ello vamos a utilizar un conector dependiendo de lo que queráis utilizar bueno pues hay muchos conectores de 12 voltios disponibles pero bueno yo simplemente voy a utilizar un XT60 que suelo utilizarlo muchísimo los drones y que tengo a mano así que nada soldamos los bornes y nada nos ponemos en fundar los cables y bueno si queremos darle un toque de realismo un poquito más allá sabemos que ya hemos pintado lo que ven siendo los electroimanes que representan en el traje en el reactor original pero si queréis podemos utilizar un poquito de bobinado de transformador para darle un toque de realismo mayor simplemente tenemos que ser un poco más mayosos y dedicarle un poco más de tiempo no tiene más para esta parte os recomiendo que empecéis a cortar y luego vayáis puliendo en función de la necesidad el hecho es que la diferencia del diámetro de lo que viene siendo el bobinado que habéis comprado pues va a depender del número de hilos que os van a entrar dentro de cada una de las partes que hemos pintado anteriormente simplemente necesitamos cortar a medida e ir juntando y ver que pasa dependiendo del tamaño como ya he dicho pues entrarán más o menos luego simplemente tendremos que utilizar un poquito de super glue o cola caliente también nos vale para pegar cada uno de ellos vamos a ayudarnos con unas pinzas por el hecho de que son muy pequeños y para colocarlos en su sitio los dedos bueno pues no son la mejor herramienta para este caso también además que se nos pueden quedar pegados con cianocrirato y bueno tras un rato de mucho cortar y pegar aquí tenéis la pieza finalizada la verdad es que le da un cambio bastante interesante esos pequeños hilos de cobre y bueno simplemente nos queda conectarlo para ver si funciona pero antes de ello vamos a añadirle la cinta esta cinta elástica la cual en la descripción tenéis el link podéis utilizar para bueno básicamente adaptarla a vuestro cuerpo y que no se mueva del sitio porque bueno también podéis utilizar un cinturón un típico cinturón que llevéis en los vaqueros o en cualquier tipo de ropa nos vale pero yo he utilizado la cinta elástica porque es mucho más cómoda de poner y de llevar encima yo he utilizado prácticamente un metro de cinta y he unido ambas partes con una grapadora y grapas el hecho es que es un sistema bastante común y podéis utilizarlo cualquiera en casa también si queréis si tenéis mamis papis abuelas que sepan coser pues nada le decís que os cosan la cinta que queda también muy bien por último y si queréis darle un toque aún más realista vamos a comprar una camiseta de los vengadores concretamente la de iron man puede ser cualquiera yo no tenía la de la versión con el reactor de hondo pero bueno simplemente le hice un agujero a la medida de lo que viene siendo nuestra pieza eso sí hacerla un pelín más pequeño para el hecho de que como se estira luego la camiseta no nos la vayamos a cargar y por último siempre nos queda pues como ya sabéis enchufarla a nuestra fuente de batería y bueno pues ya tenemos nuestro propio reactor ARC bueno pues nada hasta aquí el tutorial de cómo hacer tu propio reactor ARC en casa espero que os haya gustado he utilizado piezas que tenía por casa del mundo de los drones el radar de control la electrónica en general pero vosotros podéis utilizar las mismas o podéis utilizar las que he dejado en la descripción cada uno que decida cuál es la mejor que puede utilizar para construir su propio reactor además en la descripción he añadido los links a las piezas de donde las he descargado y el tutorial bueno pues básicamente está completo con eso también os dejo cierta información o ciertas instrucciones o los problemas que me he encontrado y que posiblemente vosotros os encontréis durante la construcción del tutorial y que bueno no han salido en el vídeo por tema de que no lo puedo hacer larguísimo pero bueno ahí os dejo en la descripción toda la info y creo que os va a venir bien toda esa información extra por otro lado recordar que si tenéis preguntas abajo en los comentarios lo podéis dejar y yo intentaré contestar de la mejor manera posible de todas maneras tenemos una comunidad muy grande aquí en el canal y mucha gente se contesta entre ellas muchos de los suscriptores bueno pues se ayudan entre ellos así que nada si tienes duda no dudes en dejarla que seguro que si yo o alguien del canal la va a contestar así que nada ya estás escribiendo si tienes dudas escribir por último si no estás suscrito te invito a te suscribas al canal abajo en el botoncito de suscribirse y si le das a la campanita sabrás cuando subo vídeo porque de esa manera os manda la notificación youtube también mis redes sociales abajo en la descripción si quieres seguirme por el twitter facebook instagram por donde quieras pues nada ahí me escribes que también suelo contestar y así que nada nos vemos en el próximo vídeo